bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar lo positivo que está pasando con el nuevo álbum del alfa el cual el alfa logró colocar en el top 50 de spotify ideables ideables music en las 50 más virales el álbum completo señores esto es historia lo que está haciendo el alfa y también te vengo a traer cómo está la tendencia este tema ya que vemos que el alfa pues está controlando la tendencia en república dominicana señores le voy a aplicar para que ustedes me entienden indiscutiblemente de que este álbum del alfa salió rompiendo yo lo dije y lo reitero este será uno de los álbumes del alfa más lucrativo de su carrera hasta el momento es un mejor álbum hay que ver si los otros álbumes que vienen super en este porque este álbum tiene muchos puntos positivos el alfa jugó inteligentemente y no nada solamente en dembow hay una diversidad de ritmo que incluso el tema número uno es un palo que se perfila mundial vemos diferentes colaboraciones del alfa tanto con artistas nacionales e internacionales y ha tenido un buen plus también el público le ha dado un buen apoyo a este disco miren acá en el top 50 de las más virales de spotify miren acá vamos a verlo aquí tenemos panamá número uno oigan bendecido déjame buscarlo aquí déjame buscarlo aquí que aquí lo veo mejor déjame buscarlo aquí el alfa al alfa a las 50 más virales ok aquí tenemos panamata número uno bendecido número dos máquinas de dinero número tres vemos que la bachata número siete es probadita número nueve rumba y fiesta número 12 gogo dance número 13 goya número 15 galapín número 16 yo no cambio los panas número 19 23 el habladol número 27 el bella que si yo que no me sé bien el otro para cobrar tres oiga ese tema para pobre trim y que simplemente una bachata el álbum completo el alfa lo utilitará nominando también las primeras posiciones porque vemos que en apple en ese polifa tienen las 50 más virales 1 2 y 3 consecutivos en la número controlando ese listado increíble lo que está haciendo el alfa señores esto es historia y no sólo para el alfa también para los esos chamaquitos que están haciendo un buen trabajo que ahorita pueden hacer un alba puede tener una gran repercusión porque hay un público no solo dominicano que está apoyando lo que es el dembow dominicano y si no vamos a youtube señores no vamos en la tendencia de youtube vemos que el alfa tiene varios temas en la tendencia vemos con la posición número uno se encuentra todavía la colaboración junto a fresh montana cali 8 y braulio fogón la posición número 2 se encuentra bendecido en colaboración con farina la posición número 4 vemos que se encuentra el panamá que es un audio en colaboración de en colaboración de ty es y veo que la me ve en contra posición más en la posición número 19 tenemos el tema para cobre el trim y que es en un tema son una vaina que el alfa con un sonido ahí el alfa burlando burlando si mira que nosotros en tendencia en todas las redes sociales porque la gente me sacó un tema y cuando se queda escuchando entonces se queda en el increíble las estrategias que utiliza el alfa porque sabe que estos son plus y son puntos positivos para que la gente y la crítica pues hable del álbum increíble vuelvo y repito la inteligencia que utilizó el alfa a nivel de marketing con este álbum aparte de que los temas tan durísimos de que tiene una colaboración es increíble tiene un público nacional internacional que lo apoya entonces él también implementa lo que el marketing de una forma u otra ustedes vieron lo que la peluca que estaba con una vaina que aparece una peluca pero es el cabello de él ya de la rueda de presa se está hablando mucho del flow del alfa y se está hablando del tema para cobre el trim y que no es un tema simplemente es como un corto de una pista de un minuto y pico eso que les ha dicho el alfa que hasta sin la voz él está cobrando stream o sea son jugadas inteligentes que el alfa hace que de verdad hay que dársela por eso pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo se hace gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando con el nuevo tema del alfa déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y